Hola que tal amigos de Aldea Financiera, bienvenidos a esta edición. Estamos de nueva cuenta transmitiendo desde Los Cabos. En esta ocasión en el Hotel Westin, un lugar maravilloso al cual los invitamos que puedan visitar. En este programa vamos a tener dos entrevistas muy interesantes. Por una parte vamos a entrevistar a Gabriela Gutiérrez, quien es directora zonal de Banca Mifel y que nos va a hablar de las perspectivas del crédito y cómo tu empresa puede configurarse para lograr obtener un financiamiento. Por otra parte vamos a entrevistar a Ragne Cínicas, ella es coach de negocios, es emprendedora y además fundadora del World Women's Conference and Award, que nos va a hablar de las ventajas del coaching y cómo puedes lograr tus metas teniendo un enfoque adecuado. Así que no te lo pierdas, te invito a que te quedes y aprendas de todo lo que tenemos hoy preparado para ti en Aldea Financiera. Amigos de Aldea Financiera, bienvenidos a esta sección con tendencia positiva. Como saben, nos encontramos transmitiendo desde el Westin en Los Cabos. Vamos a tener dos entrevistas muy interesantes el día de hoy. Y me da mucho gusto darle la bienvenida en esta primera entrevista a la licenciada Gabriela Gutiérrez, que tiene estudios en Relaciones Públicas y también Comunicación, que es tesorera del IMEF, del Grupo Los Cabos, y además es directora zonal para Banca Mifel. Gabi, bienvenida a Aldea Financiera. Hola, Roberto, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí con ti. Al contrario, es un placer tenerte por aquí en una locación tan bonita. Y me gustaría iniciar la entrevista preguntándote, Gabi, hemos pasado por una etapa bien complicada en los negocios, hemos pasado por una etapa compleja. Recientemente escuchábamos en la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Asociación de Banqueros de México, pues que Daniel Becker tomara posesión, que es el director del banco donde tú trabajas. Pero más allá de eso, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es la perspectiva de la banca que tú ves y cómo la ves desde el punto de vista de un lugar como Los Cabos? Sí, mira, Roberto, gracias por la indicación de Daniel Becker. Sí, acabo de tomar posesión de lo que es la presidencia de la ABM. Estamos muy orgullosos, él es un excelente líder, muy contentos de que él esté representando a los demás bancos, porque es una persona muy sensible a lo que pasa en el tema bancario financiero en México. Con respecto a la plática, a la pregunta de qué está pasando en Los Cabos, parece repetitivo, pero siempre Los Cabos se cuecen aparte. Correcto, sí, lo hemos asestiguado. Es un destino muy particular, en donde el 100% de los ingresos provienen del turismo y precisamente con la pandemia el tema pues fue muy incierto, sigue siendo aún todavía incierto. Sin embargo, creo que es una actividad que particularmente en la Baja Sur, desde donde estamos, ha despuntado de una manera increíble. Nuestro turismo proviene de Norteamérica, en un 90%, y vivimos de esta parte, conexión con Estados Unidos y Canadá. Entonces, lo que ha sucedido es que todos los turistas o las personas que están en Estados Unidos después de la pandemia o durante la pandemia, se han sentido motivados a salir, a estar en otros lugares, a estar en sitios abiertos, en donde puedan estar seguros en su salud. Y al mismo tiempo, la mayor parte tiene sus actividades de home office, entonces se han escogido el lugar para... Con vista al mar. Sí, con vista al mar. Digo, yo también escogería y siempre, todos los días es poco estar aquí. Claro, es un lugarzazo. Y desde el punto de vista del papel que la banca ha tenido en esta temporada, ¿cómo visualizas que ha sido justamente ese papel y que viene hacia adelante por parte de los bancos? Vimos cuando inició la pandemia que definitivamente se abrieron las posibilidades de renegociación. Muchas empresas lo necesitaron porque sus grupos se vieron afectados por la pandemia, por el distanciamiento social. Y los bancos apoyaron en ese ámbito, generando posibilidades de negociar, ampliar plazos, establecer algunos plazos también de gracia. Pero, ¿cómo lo viste tú desde la perspectiva de lo que se vio aquí en Los Cabos y hacia el futuro que viene? Sí, como tú dices, sí hubo mucha apertura de la banca porque a la banca también le interesa todo lo que es crecimiento, evidentemente. Entonces hubo mucha apertura para las reestructuras de todas las deudas corto-largo plazo. Lo que te puedo decir es que no se han detenido los proyectos de inversión. A pesar del incertidumbre, pensamos que esto es algo transitorio. ¿O queremos pensar eso? Claro, todo lo queremos. Entonces los proyectos de inversión no son detenidos, no por lo menos el de los cabos. En el tema crédito hemos estado muy abiertos, creo que todos los bancos, a sectorizar esta parte, ¿no? De ver qué empresas son las que tienen un crecimiento, qué empresas son las que están en posibilidades de poder prestar sus servicios con mayor regularidad. Entonces, particularmente para el banco para el que yo trabajo, los estados muy abiertos y muy sensibles a la parte del crédito. Siempre buscando, evidentemente, mitigar, digamos, en lo posible el riesgo a través de los apoyos del gobierno con la banca de segundo piso, los programas que tienen las bancas de segundo piso, como una agenda de mesa, etc., apoyándonos en esta parte para poder otorgar los créditos y hacer que esto no se detenga, hacer que esto se alimenta, hacer que esto crezca. Yo siempre veo como que la labor del banquero es como que la ves así como que, ay, banqueros, ¿no? Este, muy superficial, ¿no? Pero yo siempre he pensado que es una actividad donde puedes llegar a trascender. Lo que haces es intermedial para poder beneficiar con créditos a empresas o personas que quieren crecer o cumplir sus sueños y acompañarlos en su cargo de vida. Y digo yo, es mejor haber lugar donde crecen sus sueños. Totalmente de acuerdo. Y es época de pedir un crédito, las tasas de interés han estado a la baja, pues pareciera que pudieran estar así durante un tiempo, pareciera también que la inflación está controlada, pero desde tu perspectiva, ¿es época de solicitar algún crédito por parte de una empresa? En el opinión personal, es el momento adecuado. Es el momento adecuado para una empresa personal. Es el momento adecuado para comprar, adquirir una vivienda con tasas más convenientes, porque las cosas como tú bien me invitas a bajar. Yo creo que es un momento idóneo. También para las empresas, porque hay muchas facilidades actualmente con respecto a tasas, por el mismo hecho de la baja de tasas. Así que con respecto, hay periodos de gracia, hay muchas ocasiones. Entonces creo que es un buen tiempo para hacerlo. Siempre digo yo, esto que hay que cuidar también nuestro desempeño personal y como empresa para no quedar sobredeudados, para poder cumplir con lo que estamos previendo. Entonces, pero si me dices, ¿es época? Se dice que los bancos no prestan tanto como deberían. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las principales causas que hacen que una empresa o una persona no pueda tener acceso al crédito? ¿Qué hace falta para que más empresas y personas puedan llegar a tener ese apoyo por parte de la banca? Sí, esta parte de educación financiera que tú haces todos los días y lo que te apasiona para la aldea financiera, son dos cosas las que analizamos en un banco o cuando vamos a prestar dinero, ¿no? Una, ¿cómo me vas a pagar? Y la segunda, ¿con qué me vas a garantizar en las que me pague? Correcto. Son las dos cosas que se analizan. Entonces, ¿qué tengo que cuidar yo? ¿Cómo voy a pagar? Tengo que tener muy claro de dónde viene el brujo, cuánto gasto, cuánto ingresa y cuánto puedo endeudar. De acuerdo. Hasta cuánto puedo crecer y hasta cuánto puedo ganar. Esa es una parte. Y eso lo dicen, como yo siempre digo los números no dicen, lo dicen dos cuentas, lo dicen que los estados financieros, los balances, el punto de declaraciones del impuesto y lo dicen en tu historial creditorio, en tu estudo de fe. Entonces, tienes que cuidar esa parte, si eres empresario o una persona física, es lo que tienes que cuidar. Y también el tema de las garantías, ¿no? Que puede ser una garantía dura, que es un inmueble, o la misma maquinaria o tus mismos insumos que estás usando para la producción, que puede ser la garantía. Entonces, consejo, ser cuidadosos de toda la producción que quisiera, mantener un historial credificio impecable para poder ser sujeto de crédito y velar por tus garantías. Y las empresas que están pasando por una etapa compleja y que están pensando en tal vez reestructurar, ¿qué les sugieres? ¿Qué recomendaciones puedes hacer? La mejor recomendación que les puedo hacer es que se acerquen a sus asesores, que se acerquen a sus asesores financieros. A veces nos da como a penita acercarnos, ¿no? A decir, si no, le pregunto a un amigo. Hay asesores financieros que te pueden apoyar. Y también tu banquero, tu medicino banco. Es un asesor interesante que puede orientarte para poder acceder a un crédito o a la metrata. De acuerdo. Pues, Gaby, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Ha sido una entrevista muy interesante. Estoy seguro que pronto tendremos la oportunidad de tenerte de nueva cuenta de la aldea financiera. Claro que sí, Roberto. Muchísimas gracias. Gracias por el mensaje. Está precioso. Tienen que venir a los campos en que Dios se espera. Claro, por supuesto. Y bueno, pues, aparte de agradecerte, también agradecerle al Westing todas las facilidades que nos están dando para esta transmisión. Y bueno, nos despedimos en este espacio de aldea financiera. Y continuamos con más, más contenidos para todos ustedes. Para muchos, el retiro es una etapa de inacción. Para nosotros, es la etapa de mayor crecimiento personal. Acércate a la pueblita, donde la alegría es un hábito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta sección, Excursión Startup, donde damos recomendaciones para todos los empresarios que están iniciando nuevos negocios. Y el día de hoy, tenemos una entrevista de luz. Nos acompaña una amiga y ejecutiva y coach de negocios muy importante en la zona de Los Cabos y también en distintas partes del mundo. Nos acompaña Ragne Cínicas. Y me voy a permitir dar algunos datos de su currículum. Ella es la fundadora del World Women's Conference and Award. Además, es escritora, es coach certificada por John Maxwell. Y además, ha ayudado a distintas personas a aumentar sus capacidades, su eficiencia y a lograr sus sueños a través del emprendimiento. Ragne, bienvenida a Aldea Financiera. Roberto, es un gusto estar contigo aquí, compartir ese espacio tan bonito. Y obviamente, ojalá estamos dando un poco de valor para todos que nos están escuchando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y a mí me gustaría empezar el día de hoy preguntándote, Ragne, que desde el punto de vista de un coach de negocios, ¿por qué es importante o no que una persona pueda tener un coach? Sabes que todos empezamos nuestro aprendizaje en la escuela, ¿no? Y cuando terminamos, pensamos que ya tenemos todo lo que necesitamos para el éxito. Pero, ¿qué nos pasa cuando todo el mundo cambia tan rápido, que no hay manera que estás al tanto con todos los detalles en tu negocio? Por ejemplo, desde tu marca, desde tus finanzas hasta soluciones de tecnología, ¿no? Entonces, sí necesitas tener entendido cómo funcionan cosas, pero para que puedas tener un éxito o cumplir un sueño, necesitas a alguien que tiene esa experiencia. Por ejemplo, si ya tienes un poco de éxito con tu negocio, pero por alguna razón no ves que, ¿sabes qué? Ya no se crece. Está como en plano, así que, sí está medio funcionando y todo está bien, pero no hay manera de subir sus ventas o tener nuevos clientes y piensas a pensar que puede ser que es mi servicio o es mi producto o ¿qué está pasando? Entonces, en la verdad, el mundo te está poniendo. Entonces, si tú no estás todo el tiempo en innovación y ver que cuáles son las necesidades de tus clientes todos los días, no solo una vez al año o dos veces al quién sabe en qué tiempo, entonces, si no tienes claridad y no conoces quién es tu cliente, no hay manera que eres exitosa, sustentable de manera con mucho tiempo, ¿no? Entonces, por esa razón, cualquier meta tienes. Si es una meta de personal o es una meta de negocio, siempre necesitas tener esas personas que te pueden dar consejos correctos para que tú puedas lograr esa meta. ¿A quién me voy? ¿Qué nos pasa, por ejemplo? Y más con las otras mujeres, empezamos negocio, estamos tan enamoradas de toda idea y queremos validar. ¿Y a dónde vamos a validar? Con la familia. Así es. Quien no tiene ni idea cómo hacer negocio. De acuerdo. Una. No tiene ni idea cómo lograr las metas financieras porque así no sabe. Y entonces, vamos a validar en un lugar que nos va a dar solamente un caos en el fin del día porque estamos siguiendo sus recomendaciones o, peor, cuando te dicen, no, ¿quién va a comprar eso? No, no te hace. No. O, por ejemplo, peor, es que nadie en tu familia ha hecho. ¿Y por qué tú crees que tú? ¿Por qué lo vas a hacer? Exactamente. ¿Y por qué crees que tú sí puedes? ¿Y tú qué vas a hacer? Sí, tienes razón, ¿no? Claro, la desanima. Exactamente. Entonces, cualquiera de esas cosas necesitas siempre tener. Si, por ejemplo, no tienes esa posibilidad de, por ejemplo, tener un coach físicamente, hoy en día hay tantas diferentes opciones en la línea. Correcto. No tienes unos cursos, no todos son, ni siquiera hay tantas que puedes tomar sin cualquier costo, ¿no? Lees. Este, más que nada, necesitas ponerte en una conciente que tiene la misma mentalidad que tú. Correcto. Pero siempre ellos necesitan estar dos pasos adelante contigo. Si tú eres la persona más exitosa en el grupo, entonces es la hora de cambiar el grupo. Entonces, si estás en ese grupo, hoy te invito que mañana busques otro. Correcto. Eso es muy importante lo que estás diciendo. Y también, fuera de cámaras, comentábamos que la disposición de la persona también es muy importante, ¿no? Para recibir el coaching y querer mejorar. ¿Qué tan importante es y qué actitud debe tener una persona para poder recibir el coaching y que le sirva verdaderamente? Sí, otra vez, ¿qué nos pasa? Cuando tenemos un poco de éxito, creemos que sabemos todo. Y eso nos cierra para la información nueva. De acuerdo. Y el peor que nos pasa también, por ejemplo, a veces cuando empiezo con los nuevos clientes, dicen, ah, no, no, yo sé, pero ¿por qué no lo estás haciendo? Entonces, no entienden el valor y resultados que pueden tener. ¿Por qué? Porque no creen en sí mismo. Y todo empieza de adentro. Si tú no crees que puedes ser un millonario, nunca vas a hacerlo. Vamos a hacerlo. Exactamente. Si tú no crees que, ¿sabes qué? Ese año vamos a crecer, vamos a abrir, no sé, en 12 diferentes países nuestro sucursal, lo vas a hacer. Entonces, todo, 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 todo eso empieza desde creer en ti misma, en tu visión y estar tan enfocado en tu visión que nada, que te dicen, que te hacen, le vas a tener ese, ah, ¿puede ser que esa persona está con él? No, otra vez. El único que necesitas escuchar es alguien que tenga resultados en la meta que tú quieras lograr. Lo correcto, alguien que te pueda transmitir esa experiencia. Se dice que las personas aprendemos por imitación, que tratamos de, pues, tal cual duplicar o imitar a la gente exitosa. Y me parece que es muy importante lo que tú señalas para que las personas puedan mejorar. Pero también, algo que también parece muy relevante de lo que dices, es que las personas deben de tener la humildad para saber que pueden mejorar. Porque si no tienen esa humildad, no lo van a lograr. Tú tienes un canal de YouTube. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? En español, Dominar la Técada, o en inglés, Dominate a Técada. Entonces, es para las emprendedoras. ¿Están orientados a las mujeres? Sí, pero obviamente nos están escuchando todos, empresarios y emprendedoras, pero enfocarnos también en esas, como dicen en inglés, golden nuggets, para los que empiezan o quieren crecer o quieren escalar con su negocio. Probablemente la gente que nos está viendo, muchos de ellos, es una serie de cosas por hacer y que, o a veces ni siquiera eso, ¿no? Y no están orientados a desarrollar las distintas áreas de su persona. La mayoría le da su control al día a manos de otras personas. Ok, a la espontaneidad. Porque siempre es que tengo que tener una junto contigo. ¿Cuándo y cuándo? Correcto. Pero, pongan, en manera muy fácil es, cuando dejes de manejar tu tiempo y empiezas a manejar tu enfoque, todo va a cambiar. ¿A qué me voy? Esos colores, como tú dijiste, seis, ¿no? Si ves tu calendario en esa manera, ok, ¿cómo mi calendario está reflejando todo que yo creo que son mis prioridades o mis valores? Si no tienes ese tiempo, por ejemplo, yo y tú también eres de 5 a.m. club, que es despertar temprano. Ok, entonces, ese título significa que sí tienes tu tiempo en la mañana para hacer ejercicio, para meditar, tomar tiempo para reflejar y, exactamente, y también aprender algo nuevo. ¿A dónde vas? Crecimiento personal. Ahí está. ¿Tiempo con tu familia? ¿Tienes agendado cuántas veces a la semana quieres desayunar, comer o cenar con tu familia? Si no tienes en tu calendario, siempre va a suceder que no vas a tener ese tiempo. De acuerdo. Pero si empiezas a que mi enfoque es que todos los días me voy a desayunar con mi familia, eso necesita estar en tu calendario. Ok, cuando abres, ves que tengo algo. Correcto. Y todo. Tu familia, amigos, ya sabemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo no lo veo a ti o a un primo? ¿Por qué nos pasa eso? Porque realmente, si dijimos que estamos diciendo que sí es nuestra prioridad, pero no estamos dedicando tiempo a nuestra prioridad. Totalmente de acuerdo. Entonces, no es tu primera prioridad. Todo que está en tu calendario. Es tu calendario. Sí, exactamente. Ragne, unas enseñanzas muy valiosas. Un tiempo muy interesante haber estado contigo, entrevistándote. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí en la aldea financiera y espero pronto poder tener la oportunidad de que nos vuelvas a compartir las enseñanzas a todos los años. Con todo gusto. Y tú, que estás viendo, hoy es el día que tú puedes ser el héroe de tu vida. ¿Cómo? Vamos a acción. Si escuchaste algo hoy que es un poco nuevo para ti o todavía no estás agendando sus prioridades, hazlo y hazlo hoy. Y, próxima vez, vamos a ver dónde estás. De acuerdo. Muchísimas gracias por todas las enseñanzas. Esperamos verte pronto. Y, bueno, pues nos despedimos por el momento aquí en la aldea financiera. Pero continuamos con más contenidos para todos ustedes aquí en el programa, transmitiendo desde el Westin en Los Cabos. El retiro es el tiempo para hacer lo que tú quieras, cuando quieras, donde quieras y como tú lo quieras hacer. Acércate a la pueblita, donde la alegría es un hábito. y, bueno, pues casi no tienes que ver. Pues que creen amigos, llegamos al final de esta edición, espero les haya gustado tanto como a mi Agradecemos mucho al Hotel Westin en Los Cabos por todas las facilidades y toda la hospitalidad que nos brindaron Les invitamos a que puedan venir pronto a disfrutar de sus extraordinarias instalaciones Tuvimos dos entrevistas padrísimas, hablamos de la perspectiva bancaria y del crédito hacia el futuro Hablamos sobre coaching, en fin, tuvimos grandes consejos para todos ustedes Así que les agradezco por lo pronto haber estado con nosotros en este programa Y los espero próximamente en otra edición de Aldea Financiera Me despido por el momento, ya saben, deseándoles como siempre que tengan un día con tendencia positiva Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!